El propósito de este video es ayudarte a comprender cómo funciona un DEA desfibrilador externo automático. La tira de SG electrocardiograma que vas a ver es de la misma oportunidad en que se le salvó la vida a Steve, una persona real quien está viva el día de hoy gracias a un DEA y a la intervención de buenos samaritanos quienes tomaron acción. Tan pronto como enciendas el DEA, la máquina comenzará a hablarte. Sigue las instrucciones de voz. En tanto que las almohadillas hayan sido colocadas, el DEA te instruirá a permanecer alejado y a no tocar al paciente mientras que hace un SG del corazón. El DEA está diseñado para determinar si el corazón está en un ritmo normal o si necesita un electroshock. En este caso, el corazón está en fibrilación ventricular, el ritmo más común cuando alguien experimenta paro cardíaco repentino. Nota cómo el corazón no está palpitando efectivamente. Tiene actividad eléctrica, pero está descoordinado. El corazón parece estar temblando como gelatina. Cuando está en este ritmo, puedes ver que el corazón no está bombeando efectivamente ninguna sangre. Este ritmo es letal y debe ser detenido. Cuando el DEA lee un ritmo desfibrilable, el DEA te instruirá a presionar el botón para administrar un electroshock o algunos DEA son automáticos y administran un electroshock a la persona automáticamente. En este momento, nadie debe estar tocando a la persona. El DEA enviará una corriente eléctrica a través del corazón, la cual regresará al DEA completando un circuito. El propósito de este electroshock es detener el corazón completamente de este ritmo descoordinado por un periodo de tiempo muy corto y darle tiempo para que se reajuste. Nota cómo el electroshock detuvo toda actividad eléctrica en el corazón de Steve por un breve momento. Segundos después de este electroshock, nuestro propio nódulo SA, nódulo sino auricular, o el marcapasos de nuestro corazón, tratará de ganar control del corazón y le dirá al resto del corazón cuando apretar. Puede tomar hasta dos minutos para que el corazón se reorganice a sí mismo después de un electroshock, antes de que pueda funcionar otra vez y bombee sangre al cerebro efectivamente. Esta es la razón por la cual serás instruido a comenzar ESP inmediatamente después del electroshock. Tu trabajo es administrar compresiones fuerte y rápidamente en el centro del pecho, para bombear sangre manualmente al cerebro y de esa forma mantener el cerebro vivo. Tus compresiones no interferirán con el corazón mientras trata de reorganizarse a sí mismo eléctricamente, entonces no te preocupes acerca de eso. Después de dos minutos, el DEA te instruirá a detener la RCP. Volverá a analizar el corazón e informará si se necesita otro electroshock. Siempre escucha a la máquina y sigue las instrucciones de voz. En el caso de Steve, el SG detectó un ritmo saludable y en consecuencia, un segundo electroshock no fue necesario. En el caso de Steve, solo un electroshock fue necesario para revivirlo. El corazón de Steve sigue latiendo y está vivo con nosotros el día de hoy. Gracias.